PIX, generación, antología santiaguera, varios intérpretes. Autor, Reynaldo Cedeño Pinera. Produtor, José Manuel García y Eric Ardoza López. Caza litográfica, PIX Music. Muchas felicidades. ¡Felicidades! Uno de los grandes periodistas cubanos, la juventud de la bandería. ¡Felicidades, Cedeño! Se eleva la estatura, el perigo mío. Muchas gracias. Solo quería decir, te agradezco muchísimo la posibilidad que la Casa de Izquierda BIX Music me dio de confiar en mí porque me puso en la mano un disco de lujo de la antología de los músicos santiagueros desde la Fundación hasta nuestros días. Y agradecer muchísimo, sobre todo a José Manuel García que confió en mí y a ese infatigable promotor que es Gonzalo González. Muchas gracias. Gracias. ¡Felicidades! ¡Una vez más! Al de ustedes, la droga. Jamás olvidaba que el artista cubano.